Antorcha TV El Ayuntamiento de Huitzilán de Cerdán habilitó albergues en diferentes comunidades y en la cabecera municipal ante las fuertes lluvias que se han pronosticado. El Ayuntamiento de Huitzilán de Cerdán se encuentra alerta ante las fuertes lluvias y vientos que se han presentado en las últimas horas. Por el momento, la Administración Huitzilteca, en coordinación con el Movimiento Antorchista, ha habilitado albergues en las diferentes comunidades y en la cabecera municipal. En entrevista, el alcalde antorchista Bartolomé Manzano Hernández reportó que no hubo afectaciones graves luego de los fuertes vientos que se presentaron la noche del martes, solo la caída de algunos troncos y láminas, así como algunos cortes de energía eléctrica, pero que se han reportado de inmediato. Señaló que los trabajadores del Ayuntamiento, en coordinación con los plenos del Movimiento Antorchista y autoridades de las comunidades, están monitoreando la situación para atender cualquier situación, una vez que se pronostican fuertes lluvias para las próximas horas, informó para Antorcha TV, Elisa Luna. En Atlixco, Puebla, Ercilia, Córdoba Morán, y líder de los antorchistas atrixquenses, una mujer preparada. Vamos a ver la siguiente cápsula. Conoce la preparación y trayectoria académica de Ercilia, Córdoba Morán. En 1965 ingresó a la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Teteles de Ávila Castillo, donde culminó su preparación como profesora en educación primaria. Tiene la licenciatura en educación media en el área de educación preescolar y primaria por la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciada en educación media en el área de biología por la Escuela Normal Superior Belisario Domínguez en la ciudad de Puebla. Formó parte de la Escuela Normal Superior Mixteca Baja, donde obtuvo la licenciatura en historia. Además, tiene una maestría en desarrollo educativo por la Universidad de Puebla y un diplomado en habilidades directivas por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido docente y directora en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. También subdirectora en el nivel bachillerato. Ha trabajado como apoyo técnico en el nivel de primaria. Ha sido jefa de enseñanza en el nivel secundaria. Tiene una amplia experiencia como supervisora de escuelas secundarias técnicas, misma que la llevó a ser jefe de sector estatal en ese nivel con 36 escuelas bajo su cargo. Esta es la preparación de Ercilia Córdoba Morán. El Centro Cultural y Deportivo de La Concha, la casa de todos los santos luchistas atlisquenses, fomenta las disciplinas más representativas. Vamos a ver la siguiente cápsula que tiene todos los detalles. Ercilia Córdoba Morán Gracias por ver el video. Antorcha es Deporte. La Liga de Fútbol Antorchista de Tamaulipas festejó su primera edición con un éxito rotundo. El Movimiento Antorchista de Tamaulipas realizó la premiación de la Liga del Torneo de Fútbol Antorchista. El dirigente del antorchismo tamaulipeco, Carlos Martínez Leal, mencionó que esta actividad deportiva inició hace seis meses en la colonia Américo Villarreal Guerra, bajo la dirección de Adela Delgado Hernández, responsable estatal de la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista. En esta ocasión se premiaron a los mejores goleadores, a los campeones de Copa y a los equipos campeones del Torneo de Liga, de las categorías Infantil, Juvenil A, Juvenil C y Libre. El líder antorchista agradeció a los padres, a los profesores, a los entrenadores y a la Comisión Deportiva que está al frente de este trabajo y sobre todo a los jóvenes por su participación. Si queremos que se inviertan los recursos programados para el deporte, nadie lo va a hacer por nosotros. Yo quisiera entonces aprovechar esta premiación para hacerles una cordial invitación a los equipos, a los entrenadores, a los jugadores, a los padres de familia, para que coordinados con la Comisión Deportiva luchemos por lograr, por ejemplo, que pongamos sombra para los que vienen a ver los juegos. Significa perseverancia, significa esfuerzo y jugar también significa hacer equipo. Y todo eso es lo que quiere nuestra organización al promover esto. Jovencitos que tengan carácter, que tengan voluntad, que se esfuercen, que sean solidarios, que hagan equipo, porque solo así se puede ganar. Por eso yo quiero invitarlos a que sigan jugando, a que se esfuercen cada vez más, a que mejoren. México necesita un hombre nuevo, un mexicano nuevo, para cambiar el país en que vivimos. Somos 125 millones de mexicanos y más de 100 viven en la pobreza. Eso es una injusticia. Por eso nosotros luchamos por cambiar esa situación. Responsabilidad, entrega, solidaridad y eso lo da el deporte. Yo felicito a los equipos triunfadores y los invito a que sigan jugando. Hasta aquí con la información de hoy. Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de este espacio informativo Antorcha TV. Yo les espero mañana con más información. Lo invito a que nos sigan a las diversas redes sociales. Se suscriban a nuestro canal de YouTube y visiten nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx. Por el gusto de su atención, les deseo que tengan un excelente día.